¡Ni un buscad menos! 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 ¡Ni un buscad Yo soy Camila, soy de la Junta Interna de ATE del Ministerio de Salud de la Nación y estamos acá para acompañar a las chicas que fueron ayer venidas en un operativo terrible en el barrio de Almagro, supuestamente porque estamos esperando acá la resolución y que nos dejen aquí ver también. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Se van a ver!